¡Adiós! 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 En un mes cuando yo te conocí, te averigüe la razón de tu querer, solo sé que mis amores me sentí, que por qué no lo sabía si tu crees. Para mí no existe el tiempo y el razón, pero por qué te quiero dar tu corazón. Por tu amor a todas horas iré, sin tu amor caeré, sin tu amor iré. A las pintas de tu papá y cantando a todos los que quieren que diga el alma, son las cantas de tu papá. Si te llaman sugerir, si te llaman la campana, si te llaman la campana.